Un tramo del malecón ecoturístico en el sector de Barullito del barrio Santa Fe, el río Arauca, arrasó con una parte. Comunidad hace un llamado al gobierno para que le preste atención antes que el tramo se lo lleve el río Arauca en su totalidad. Se lo está llevando ya, por lo menos el año pasado se llevó ese pedazo y ahoritica ya con esta creciente se va a llevar este otro pedazo que ya va a quedar más de la mitad del sector sin nada de ayuda para sostener el agua y el agua se nos puede meter por ahí con las crecientes que el río Hacha, se sube el agua por ahí y vamos a quedar de pronto repartido el pueblo en dos sectores porque la verdad es que ningún mandatario ha visto todo eso y entonces necesitamos que nos colaboren porque nosotros vivimos aquí en el barrio, yo vivo aquí en el barrio, no tenemos ahoritica ni presidente de la junta, no tenemos nada de junta porque el presidente que había abandonó esto desde el año pasado, se fue y dejó esto votado. No hay presidente ahorita por esta epidemia que hay, no han podido nombrar al presidente nuevamente. Según los habitantes de este sector del barrio Santa Fe, por el momento no han podido hablar con el alcalde para darle a conocer la problemática. No se ha podido hablar nada con el alcalde porque como eso le toca es el presidente, el presidente es el que le tiene que ir allá a la alcaldía y decirle, vea señor alcalde, esto está así, así, así. Ahoritica con la creciente del río ya se va a llevar otro pedazo del malicón, pero como no hay junta, no hay nada, la verdad es que uno solo no, o por lo menos uno va y habla con el alcalde, pero usted que es de allá, como me dijo el policía ayer, antier, que me hizo un comparendo. Luego, ¿dónde tiene usted el carné de celador? ¿Dónde tiene el carné de celador? Le dije, no, yo no tengo carné porque yo le estoy celando, es a un ingeniero, el que está haciendo la obra. Entonces, así le va a decir el alcalde, de pronto a uno, usted es el presidente, únicamente usted vive ahí y yo vivo acá. De otro lado, don Leonizo Linares denunció que este tramo del malecón ecoturístico está invadido de personas que llegan a consumir sustancias psicoactivas. Este sector lo tiene aquí, lo que es todo a la mano de venezolanos, puros venezolanos son los que mantienen aquí metiendo vicio, vendiéndole al uno, vendiéndole al otro, endrogando a la gente, los niños, llegan los niños. Por lo menos esto es un parque, yo lo cuido ese parque porque yo llevo nueve años viviendo aquí en este barrio y yo cogí ese parque para poner unos juegos recreativos que tengo ahí para los niños. Entonces, yo lo cuido porque ese parque me dio la comida siete años y lo cuido todavía, por eso hay en los viciosos. Al parecer la policía del cuadrante estaría siendo cómplices porque no acuden al llamado de la comunidad. Pero aquí la policía no le colabora a uno, uno llama al cuadrante, ya voy, ya voy y nunca viene la policía. Por eso tuve el problema con el cuadrante 2 antier, por ese motivo, porque le dije cuadrante, ¿qué pasa? Que ahora cambiaron el cuadrante que verdaderamente nos colaboraba a nosotros acá, porque yo puedo hablar de que hay cuadrantes buenos y hay cuadrantes que son como cómplices de los mismos viciosos, porque llegan y los miran y uno les dice, ah, se le toca el cuadrante tal y nunca les hacen nada. Y el vicioso se le para antes de frente a uno, como pasó ahorita con ese señor que estaba ahí metiendo vicio. Siendo uno mismo del barrio, siendo un bebedor del barrio, es un vendedor de droga, es un nomador, convierte a los niños o al que llegue, se deje creer de él, pues le va metiendo la droga y ahí está la vaina de la drogación. Solo solicitan más presencia de la Policía Nacional para poder contrarrestar a las personas que se dedican a la venta de la droga.